causando violencia y terror a la ciudadanía. Fuerzas de Armadas, Policía Nacional, con el apoyo de los Estados Unidos, aprenden a un objetivo militar considerado de alto valor. Mediante un trabajo interagencial, se ejecutó una operación militar contra terrorista en la madrugada del día de hoy, 21 de julio, en la ciudad de Manta. Mediante una serie de allanamientos donde fueron aprendidas seis personas, una de ellas consideradas como objetivo militar de alto valor. Mencionado objetivo, presuntamente tiene nexo con el Grupo Armado Organizado Comandos de la Frontera en la ruta de narcotráfico, Putumayo de Colombia, Sucumbíos y Manaví. Mismos que habrían estado cometiendo acciones terroristas y de narcotráfico, mencionado objetivo militar responde al nombre de Juan Che, alias Chabal. Como resultado de esta operación militar tenemos lo siguiente. Seis personas aprendidas, dos armas de fuego, 27 cartuchos 9 milímetros, dos cargadores de 9 milímetros, gran cantidad de dinero en efectivo, aún por determinar el monto. Un monitor DVR, nueve teléfonos celulares, una tablet, un reloj de alta gama, seis vehículos retenidos para investigaciones, de los cuales tres son blindados. Estas personas y el material fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, cumpliendo el respectivo procedimiento judicial. El bloque de seguridad desplegado en la Sola Especial de Seguridad Manaví mantiene constantes operaciones de vigilancia y control de los espacios terrestres, marítimos y aéreos para garantizar la defensa de la soberanía en todo el territorio nacional con el fin de combatir esta latente amenaza al Estado, reafirmando el compromiso de garantizar la seguridad, derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y del país. Y ratificamos nuestro compromiso con la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. El bloque de seguridad recuerda a la ciudadanía que continúe cooperando con la seguridad a través de sus llamadas al número 131, una línea segura. Este es el detalle de la operación realizada el día de hoy. Ecuador, fuerza, vamos adelante. La Policía Nacional